Yeah, Raff Lauren Días atrás tuve en la mente que lo pude haber hecho peor Y estuve haciendo el bien con mi Raff Lauren a la calle y aprendí a volar Días atrás dije en mi mente ya lo pude haber hecho tan serio que estaría mal Con mi Raff Lauren a la calle y después decidí Un poco de todo ha pasado por mis días mientras más profundizo me reencuentro hay salida No miro para atrás a prueba y error en pista voy resolviendo crisis entre polos desde mi isla Bien, algunas cosas en mi entorno bien otras tantas falsas que no pienso componer El mundo gira y crece a modo diferente men por ello nunca prisa me verás al Chevrolet Por los aires sueño que todo siempre nuevo llegué para mi vida y nunca se vaya al fuego Viajé por el desierto conocí al verdadero y me llevó por el camino agradable y sincero Que está plagado de justicia no hay maldad y el éxito de arriba quiere abrazarte al llegar No hay miedo a nada camino solo a la verdad quedó grabada tomo mi polo y a volar Días atrás tuve en la mente que lo pude haber hecho peor y estuve haciendo el bien Con mi Raff Lauren a la calle y aprendí a volar Días atrás dije en mi mente ya lo pude haber hecho tan serio que estaría mal Con mi Raff Lauren a la calle y después decidí Alguna vez iba a tatuar la toalla y aprendí que perder a veces es la perla y callas Pensé en edificar momentos, vivir en playa y me quedé por la ciudad ya que me ahoga el alma Los recuerdos celebrados por ahí que son más buenos a veces que el día de hoy y más Pero aquí siempre en lo que estamos hermano es en crear nuevos momentos que acompañan mi perfil musical Y más, siempre negra es mi placa cuando viajo por la calle solo pienso en letras En la habilidad empleada para ello pintar de mis hermanos que se encuentran en hip hop realidad Bases, estabilizadores en todas mis frases siguen al mando en la experiencia que va al frente y nace Misterios y mensajes por mi mesa gigantes paz y reconciliación Días atrás tuve en la mente que lo pude haber hecho peor y estuve haciendo el bien Con mi Raff Lauren a la calle y aprendí a volar Días atrás dije en mi mente ya lo pude haber hecho tan serio que estaría mal Con mi Raff Lauren a la calle y después decidí Eh, 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 eh Eh, eh Gracias por ver el video.